Iniciativas para fortalecer el combate del maltrato animal compromete a impulsar el candidato a diputado local del séptimo distrito por movimiento Regeneración Nacional, Oscar Valle Portilla. Afirmó que el contacto con sociedad civil es fundamental, y no solamente para defender causas de mismos habitantes, sino de aquellos seres que no tienen voz. Estamos en diálogo constante, y yo les mando un mensaje a todos ellos, a todas las asociaciones, para que por supuesto me hagan llegar cualquier planteamiento, cualquier iniciativa, y con mucho gusto la analizamos, y si es en pro de los animales, cuenten conmigo. Dio como ejemplo que en el Ayuntamiento Capitalino se instalaron mesas de trabajo y efectuaron modificaciones que pasaron por el cuerpo edilicio con enfoque en los animales. Pero no descartó que existan otras inquietudes que puedan abordarse desde el Poder Legislativo. Después de este reglamento, estoy seguro que estas asociaciones querrán hacer modificaciones en el futuro, y si quieren hacer cambios también en leyes estatales, pues con mucho gusto estaré hablando con ellos para acercarnos y para ver de qué manera seguimos mejorando en este aspecto. Valle Portilla aseveró que el diálogo se daría de forma continua con integrantes de asociaciones para dar empuje a sus propuestas y no actuar como diversos legisladores que eligen, ser omisos. Creo que lo que tenemos que estar haciendo es estar en constante comunicación con las asociaciones de perros y de animales, porque siempre se pueden ir mejorando las cosas. El candidato diputado del séptimo distrito añadió que debe generarse conciencia sobre el trato a los animales, sus derechos e incluso la forma positiva en que pueden influir en la gente. ¿Cómo promovemos el cuidado de ellos? ¿Y cómo hacemos para que, por supuesto, estén protegidos? Mira, ojalá todas las familias pudieran tener un perro. Yo creo que ayudaría en todos los sentidos, desde la convivencia familiar hasta la misma seguridad. Con Imagenisito Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.